No entras! Tienes un cuerpo brutal En tu bodinadito Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Suelta! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me atrasas! la malaca la matraca la matraca ¡Vete por acá! ¡Matraca para abajo! ¡Matraca para arriba! Bueno, su hermano. ¡Onda a bailar! ¡Vete por acá! ¡Para abajo, para arriba! ¡La matraca, atraca, atraca! ¡La matraca, 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 atraca! ¡Onda a bailar! Los para abajo, los para abajo, los para abajo, los para abajo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Se ha capado! ¡Se ha capado! ¡Ey! ¡Se ha capado arriba! ¡Ey! ¡Se llevó al estelar, esto me recordó! ¡Ey! 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 Oye, ¿con eso duermes? Hola, ¿sabes? Me he gritado Oh, my precious La matraca, 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 la matr Ahora se fue al todo el pinche billete, ¿no me ves? Bien, 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 bien One, two, three, four Ya, eh, 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 eh ¡Ey! ¡Patraquita! ¡Patraquita! ¡Patraquita!